Bueno, bueno, van a buscar amigos oyentes, lo que es esta final de esta quinta, estamos en el fiojo, se viene el fiojo, atención Roel, Roel, Aguilar, Aguilar, el chico de esta cuervo, el Cabeza Aguilar, el Cabeza Aguilar, amigos oyentes, cuando estamos ubicando el Cabeza Aguilar en la primera posición. Bueno, vamos a ver, a mí me pareció que era Aguilar, bueno, muy reñidísimo y me sacaron, la verdad que estaba en el punto ahí, me sacaron otra vez.